... Sí señor, sí señor, y lo hago con mucho gusto, con muchísimo gusto porque me encanta esto. He tenido la suerte de ser electo rey del adulto mayor de la isla Río de Amante. Y bueno, un gusto estar acá con todo el grupo y esto así es lindo participar con todos porque... ...esto ayuda mucho, a mí especialmente y yo agradezco de corazón todo esto. Muy lindo el lugar, muy linda toda la gente, que vienen de todos los distritos. Y eso es muy complaciente para nosotros. Muy bonito, es lo principal, todo, todo lindo. O sea, que uno no sabe con cuál mesa quedarse, pero tanto acá, acá por ejemplo. Sí, dan ganas de picar algo ahí, así que... Sí, 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 sí. Muchísimas gracias por la entrevista y bueno, esperamos que pasemos un día lindo y que la elección sea justa. Lo importante es participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!